...a medida cautelar que crece sobre estos animales, que son animales que están secuestrados. Esa medida cautelar no fue apegada oportunamente por la parte, por la defensa, por lo cual se encuentra firme. Y hoy, efectivamente, teniendo en cuenta que se trata de ser en vivo, cuyo mantenimiento insumía gastos extraordinarios, tanto en el caso de la mediadora de ciencia absolutoria, ese dinero se le ha vuelto por el señor Bilbao, o por la mediadora de ciencia condenatoria, se ha realizado en estas estrategias pendientes a liquidar esos animales y poder asegurar ese dinero que en ese momento, digamos, el mantenimiento de los animales generaba muchos costos. Fue así que en el marzo de esta estrategia, como bien lo dijo el doctor, realmente se invitó a designar de su parte una persona de confianza, en este caso la designación recayó en el señor Tamati, porque era el veterinario que hasta ese momento atendía al ganado, el veterinario contratado por el señor Bilbao, y fue por eso que su designación, la propuesta de la parte, vino en la persona de su parte Tamati. A partir entonces de esa designación, que se realiza por resolución de fecha 5 de diciembre de 2018, se aclara que con el producido de esos animales, se va a donar. No sé si traigo a colación, pero todos recordamos aquí que el señor Bilbao le arrendaba un campo al señor Maté, que en el momento de ser detenido había quedado entre Bilbao en este arrendamiento, en un previo, y se utilizaron varios meses más esos previos hasta que tanto se le quede la totalidad del ganado, por lo cual eso generó una deuda que se acordó pagar con los gastos, con el dinero que se hubiera obtenido. También, en ese convenio, y fue lo que trató en esa audiencia que tuvimos con la doctora Rayelata, participamos todos en el curso de Tamati, se acordó pagar todo lo que era gasto de alimentación del ganado, tratando de que se produjera la liquidación total, y los gastos médicos, veterinarios, que insumieran la atención del ganado. En el transcurrir de esas tratativas, recordarán todos que los animales que estuvieron infectados, que requirieron de una atención veterinaria más especializada, que se generó también necesidad de cubrir mayor gastos de alimentación, y todos esos gastos fueron cubiertos para la liquidación de la alimentación, y fueron abonados a la señora Álvarez Rosana Eugenia, en la presentación del comienzo, a lo que sí, esa es la que pertenece el señor Tamati, le fueron abonados, como decía, y están liquidados de cada factura a cada uno. O sea, acá, lo que no se debemos cumplir completamente, es que la intervención del señor Tamati, como el cual llevó a la doctora de Enrique, en su representación del señor Bilbao, consiste en eso en cómo veterinario, los gastos de atención médica, los gastos de medicamentos, fueron abonados a reproducir esa liquidación de ese dinero. A punto tal, y efectivamente también, como lo dijo el doctor Lomengo, fueron abonados a los gastos de un veterinario, el señor Bilbao poseía varios caballos, que por un acuerdo que él, junto a Cintel, firmó y se abonogó, fueron abonados a la policía de Entre Ríos, porque en virtud de las tareas que se habían llevado a cabo, para poder rescatar el granado del campo, que todos conocemos acá, que llevo varios meses, y en el campo muy difícil de ingresar, en consecuencia la policía resuna la obra importante para rescatar ese granado, y ahora apuesto a poder rendarlo, reitero, con el único fin de preservar ese patrimonio, para lo que eventualmente se dispone. Entonces, entendemos que la intervención del señor Estamati, en representación del señor Bilbao, efectivamente debe ser soportada concretamente por el señor Bilbao, por el imputado, porque estamos hablando de, no estamos hablando de su intervención de gastos normales de la gestión y de la administración, estamos hablando de su intervención como asesor, en este caso, el señor Bilbao, y así lo establece la doctora Bachelata, la resolución de que se cuestiona, la del 18 de febrero, que, contrariamente a lo que entiende el señor Estamati, la postura de la secretaría es distinta, la doctora sí explica por qué los carga la persona del señor Bilbao. Ella, concretamente, dice que la intervención de Estamati fue al requerimiento del diputado Bilbao, y que, sin reconocer que su tarea fue a su voz al contador Anunique, lo cierto es que tuvo asegurado, o en el estado asegurado, un interés del diputado Bilbao para que la liquidación de ese ganado fuera lo más eficiente posible. Esa es, digamos, la postura de la secretaría en el sentido de entender y refiero a la doctora, que tiene a disposición en todo el expediente que llegó y desarrolló el contador Anunique respecto a la documentación vinculada con lo que fue la liquidación y el ganado, los pagos que se realizaron, los pagos no solamente a el veterinario García Lata que terminó, sino también, como dije, a la señora Rosana Espeña a la vez, que pone agro, en prensa de la referencia de este propósito aquí, pero que, reitero, no hay que confundir lo que fue la intervención de Estamati como médico veterinario a lo que es su intervención en este caso como ayudando a esa tarea de administración y de liquidación. Quería agregar un par de cositas más, si se me permite. Puntualmente, la resolución atacada califica al señor Eliamati como auxiliar de administración propuesta por una parte, o sea, actualmente lo dice así y, bueno, trazando esta diferencia y la intervención que entendemos que debe hacerse en lo que tiene que ver con los gastos de conservación y administración que atañan exclusivamente a la conservación, porque esto es en primer momento lo que se apuntaba es ir a conservar el valor económico de los ganados y lo que tiene que ver con su intervención, sí, y su actividad en este caso coadyuvando con la administración del contador Enrique. Quería agregar algo más que es correspondiente por el señor defensor con acierto que, obviamente, no desconocemos de que esa que cabe, obviamente, a Bilbao en los principios y en función de eso considerar que eso viene y sigue siendo el señor Bilbao la verdad es que la contingencia de la situación y la naturaleza de los bienes llevaron a liquidarnos necesariamente justamente para conservar el valor económico en lo más posible y atento a que son cosas en este caso secuestradas o un producido del dinero de cosas secuestradas lo que tenemos es a garantizar lo más posible la integridad del patrimonio y esta integridad del patrimonio entendemos de que se encuentra garantizada a partir de la resolución de la cosa o tiene por lo menos ese objetivo de dividir las aguas es decir de lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio solventarlo si van a producir y la venta pero lo que escapa a la cuestión de la conservación que digamos sean afrontados en este caso por el Bilbao de la